En este vídeo vamos a comenzar el estudio de la subsucesión, es decir, quedarnos con un conjunto, elegir algunos elementos de una sucesión. Vamos a empezar primero recordándola cómo se forma una subsucesión. La subsucesión es extraer una sucesión de elementos pero conservando el orden. Por ejemplo, yo puedo de la sucesión quedarme con los elementos que están en la posición par. El u0, el u2, el u4, el u6. Esto de quedarme con los elementos de la función par es lo mismo decir que he usado una función de extracción, la función phi, de manera que phi de n es 2n. Es decir, que en la subsucesión el elemento que ocupa la posición 0 es el 2, perdón, el 2 por 0, el que está en la posición 1 es el que estaba en la 2, el que está en la posición 2 es el que estaba en la 4, el que está en la posición 3 es el que estaba en la 6 de la sucesión original. Bien, pues vamos a empezar definiendo qué es una función de la sucesión original, es decir, son los índices de la subsucesión que se ha extraído de la sucesión original. Y no es más que una función de n en n, tal que conserva el orden, es decir, que si n es menor que m, entonces phi de n es menor que phi de n. Es decir, a fin de cuentas, una función creciente. Bien, y en esas circunstancias vamos a demostrar que las funciones de extracción son mayores que la identidad. Es decir, que para cualquier n, phi de n siempre es mayor o igual que n. Bien, y vamos a hacer distintas demostraciones. Vamos a empezar con demostraciones aplicativas. Perdón, control x3, lo voy partiendo. Vamos a empezar con demostraciones aplicativas detalladas, después iremos ocultando los detalles y terminaremos con la declarativa. Bien, empezamos. Lo que tengo que demostrar es una implicación, por tanto voy a introducir una hipótesis, a esto le voy a ponerle un nombre, pero lo que me queda va a ser una fórmula universal y para demostrarla pues vamos a introducir una variable n, sea n un elemento cualquiera y en definitiva lo que tendremos que demostrar es que para ese n cualquiera, n es menor o igual que phi de n. Bueno, lo de phi, no lo he dicho, la forma de escribirlo, si me pongo encima, pues con control c, control k, pues me da distintas formas de escribirlo. La que yo prefiero es barra g mayúscula f, es decir, si yo escribo barra g mayúscula f, pues ya tengo la f. Bien, y lo que estaba diciendo es que íbamos a introducir la hipótesis h y la variable n. Ya tengo h que me afirma que phi es una función de extracción y n es un número natural. Y tengo que demostrar esta fórmula. ¿Cómo la voy a demostrar? Pues por inducción. Bien, entonces vamos a demostrarla por inducción en n y en el caso inductivo pues tendremos que suponer la hipótesis de inducción para un elemento que vamos a llamarle m. Bien, pues si aplico la táctica de inducción sobre n con m y h y como variable, bueno, pues tendré dos casos, el caso cero y el caso inductivo, el caso del siguiente de n. Y lo que se supone es la hipótesis de inducción para m y hay que demostrar la hipótesis de inducción para el siguiente de m. Bien, bueno, vamos al primer caso. Demostrar que cero es menor o igual que phi de n, pero cero es menor o igual que cualquier cosa en los números naturales, en particular que phi de n. Y eso hay un lema, el lema cero es menor o igual, que me afirma que para cualquier número cero es menor o igual que n. Si en lugar del n cojo phi de cero, pues ya lo tengo demostrado. Con eso ya lo tengo demostrado. La primera. Vamos a demostrar la segunda. A ver, tengo que demostrar que el siguiente de m es menor o igual que phi del siguiente de m. Suponiendo la hipótesis de inducción que m es menor o igual que phi de m. Como lo que tengo que demostrar es que el siguiente es menor o igual que algo, hay un lema que es siguiente es menor o igual. Y lo que me dice es que para demostrar que el siguiente es menor o igual que b, basta demostrar que a es menor que b. Porque a y b son números naturales. Bueno, pues digo que vamos a aplicar ese lema y entonces en lugar del siguiente menor o igual, pues lo que queda es que m tiene que ser menor o igual. Bien, ¿qué es lo que sea? Hombre, hay otra propiedad. Yo sé que f es una función de extracción, por tanto lo puedo aplicar. Pero, lo puedo aplicar a una desigualdad. Pero, ¿qué desigualdad es la que voy a usar? Pues que m es menor que el siguiente de m. Y eso es por un lema que me dice que siempre a es menor que a más uno. Si se lo aplico al m, ya está. Y con eso ya podemos hacer la terminada demostración. En fin, tengo que demostrar que m es menor. Pues lo voy a hacer por una cadena. Por un lado, tengo m es menor o igual que phi de m. Esa es la hipótesis de inducción. Pero phi de m, como he demostrado que m es menor que el siguiente de m. Y sé que phi es una función de extracción. Por tanto, phi de m será menor que phi del siguiente de m. ¿Por qué? Aplicando la hipótesis de h que afirma que phi es una función de extracción. Y se lo aplico a m y el siguiente de m. Y necesito una prueba de que m es menor que el siguiente de m. ¿Quién es esa prueba? Pues h1. Y con eso, bueno, pues ya hemos terminado la demostración del caso inductivo. Bueno, vamos a empezar en las simplificaciones de esta demostración. Vengo aquí, me cambio a este y vamos a hacer la demostración, pero más corta. Bueno, no lo voy a hacer así, lo voy a hacer de esta manera. Mira, aquí tenía la primera demostración y ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, vamos a empezar a ver dónde están las diferencias. En el caso base, aquí le dije que lo iba a aplicar al elemento phi de cero. Cuando tenía que demostrar cero menor o igual que phi de cero. Lo puedo dejar como variable anónima y el sistema lo completa. En fin, que es una simplificación pequeña. Pero en el segundo caso, aquí, yo lo que he usado es la hipótesis m aplicada a m siguiente de m y h1. Pero el h1 es una propiedad que el m es menor que el siguiente de m que se puede demostrar por la aritmética lineal. Luego, en lugar de el h1 y después todo esto, el h1 y después h, bueno, pues lo puedo hacer directamente por aritmética lineal. Mira que aquí es donde está jugando el papel que antes era h1. Pero esto lo puedo seguir simplificando porque en lugar de hacer todo este cálculo, pues puedo poner simplemente la justificación del cálculo, que es aritmética lineal. Pero también lo puedo seguir simplificando porque en lugar de aplicar y después la aritmética, bueno, pues lo puedo hacer exactamente y aplicarlo. Es decir, en lugar de aplicar exactamente y lo que hago es aplicar precisamente el lema a la justificación que tenía aquí. Bueno, veis que la cuarta demostración, bueno, pues ya nos ha quedado bastante más reducida que la primera que hicimos. Hemos ocultado un montón de detalles. Bueno, aquí también oculté, aquí tenía exactamente por el cero menor o igual aplicado. Bueno, también lo puedo decir aritmética lineal y me olvido de detalles, aunque el sistema trabaje más. Bueno, ahora vamos a hacer la última demostración, la vamos a hacer declarativa. No con táctica, no con beginning, sino declarativa. Entonces empezamos la demostración y empiezo, control C, control G. Aquí hay que demostrarlo, entonces ¿qué hay que hacer? Bueno, pues pongo que phi es una función de extracción, también supongo un número n, hasta aquí igual, y tengo que demostrar que n es menor o igual que n. ¿Cómo los quiero hacer de manera declarativa? Pues el esquema de inducción es por inducción sobre los naturales aplicado al número n. Pues habrá que demostrar dos casos. En el primero hay que demostrar que cero es menor o igual que phi de cero. ¿Y cómo se demuestra? Pues con el lema de que el cero es menor o igual que cualquiera aplicado a phi de cero. ¿Y el caso inductivo? Pues supongo m, y a esto le voy a llamar la hipótesis de inducción, que m es menor o igual que h de in. Y a partir de esto tendré que llegar a la demostración que el siguiente de m es menor que phi del siguiente de m. Pero empezamos. Primero demostramos que m es menor que el siguiente de m y de ahí podemos demostrar igual que hicimos antes que m es menor que el siguiente de m exactamente con la misma demostración con los cálculos. Y una vez que tengo que el siguiente de m vamos, tengo que m es menor que phi del siguiente de m. Pues con el lema de si m es menor, con este lema de si m es menor, el siguiente de m será menor o igual. El siguiente de m aplicado a esta igualdad a la h2. Y en fin, con eso hemos visto las cinco demostraciones. La primera era aplicativa hasta que la hemos reducido totalmente y la quinta que es declarativa. Y con eso terminamos el video. Eso es todo por ahora.